hey que tal amigos de youtube hoy les traigo este nuevo tutorial de como animar ya sea logos imágenes e objetos al ritmo de la música vamos a hacer este efecto como pudieron observar es un efecto muy sencillo y con pocos pasos y con resultados profesionales espero que les guste y sin más nada que decir comenzamos vamos a crear una nueva composición para crear esa nueva composición vamos a darle clic derecho a esta área de trabajo ahí está una composición también la podemos hacer arriba en la parra superior dice composición damos clic ahí y ahí aparecerá nueva composición otra forma sería aquí abajo le dice crear una nueva composición en este icono le damos ahí y ponemos todo tal como está aquí a 1280 x 720 hd a 30 fps que sería imágenes por segundos yo voy a seleccionar 10 segundos para que el vídeo no se haga largo le damos en aceptar y ya tenemos la composición vamos a importar los recursos ahora le damos clic derecho a importar archivos aquí voy a seleccionar el background el fondo y también la música archivos vamos a arrastrar el background el fondo hacia esta área de trabajo y después la música bien le damos a seleccionar la música después le damos a esta flechita a esta también y aquí en forma de onda y aquí vemos la onda que hay unas más grandes otras más pequeñas y las más grandes vamos a llegar aquí que son las posiciones de animación ok vamos a buscar aquí transformar ya yo lo he escrito transformar si su after face está en inglés ya le va a aparecer transform bien lo vamos a seleccionar y lo vamos a arrastrar al para una vez que lo tengamos así vamos a darle aquí a este relojito que está al lado de escala le damos y al lado y ya yo he puesto un gifling en esta zona alta de la onda de la música y bien una vez puesto todos estos gifling vamos a seleccionarlo todo arrastrando aquí vamos a seleccionar todo arrastrando aquí vamos a seleccionar todo arrastrando aquí le damos clic derecho editar valor vamos a poner aquí arriba 105 y dejándolo seleccionado todos los gifling vamos a poner más arriba de uno y darle clic derecho asistente de fotograma clave y le damos a fácil esto es lo que hará que la animación la hará más suave más small para que no sea tan bruscamente le damos aquí a editor gráfico o graphic edit como ustedes lo tengan en el idioma de su after effects seleccionamos todos todos los gifling y aquí selecciono el último y lo arrastro hacia abajo vamos a arrastrar el último hacia abajo vamos a arrastrar a 4 a 4 vamos a bajarlo a 102 que gifling baje entre 102 y 101 vamos a dejarla ahí vamos y vamos a ver cómo es el resultado y bueno esto sería el efecto lo hice con una imagen pero también se puede hacer con muchos recursos más hasta aquí llega a este tutorial pueden darle like y para más los invito a que se suscriban no 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 no